Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Lucas 49.6 Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un repaso más de la Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy nos encontramos para estudiar la lección número 12, la cual es la penúltima lección de este trimestre y estamos muy contentos para poder compartir este estudio. Pero antes de comenzar, me gustaría que las personas que tengo aquí presentes den una presentación para que podamos conocerlas y quiénes son los que nos están acompañando durante este estudio. Hola, mucho gusto. Soy Julie Jerónimo, estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, aquí en la Universidad de Montemorelos. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Herrera y estudio la carrera en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Y yo soy Abigail Flores, estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Bueno, durante esta semana estuvimos estudiando un tema muy interesante, pero antes de poder hacerlo, me gustaría que encomendáramos a Dios este estudio, por lo cual le voy a permitir a Julie, quien sea la que nos dirige en oración. Claro, vamos a orar. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos diste de estar aquí, Padre, una vez más, estudiando, Padre, tu palabra. Pedimos que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Al abrir nuestras Biblias, tú nos puedas dar entendimiento y que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender el mensaje sobre la misión y lo que debemos hacer, Padre, para que en un futuro podamos aplicarlo en nuestras vidas. En favor, no solo de nosotros, sino también en favor de los que nos necesitan. Te pedimos, Padre, que tu presencia nos acompañe durante el resto del estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin duda alguna, durante esta semana hubo una historia muy interesante que se mostró a partir de la lección número 12. En las lecciones anteriores aprendimos acerca de la misión en favor de los necesitados, del prójimo, de los poderosos, entre otros relatos más interesantes. Pero el día de hoy vamos a estar estudiando la lección que lleva por título Esther y Mardoqueo. Y es que sin duda alguna esta historia es inspiradora, ya que hoy en día hasta incluso el pueblo judío actual, pues utiliza mucho este libro llamado Esther con la finalidad de darle continuidad a lo que son sus creencias y sus costumbres. Y sin duda alguna, me gustaría que nosotros volvamos al versículo clave de esta semana que estudiamos, que fue Lucas 49.6. Y vamos a darle lectura. Dice la siguiente forma. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Sin duda alguna, cuando hablamos acerca de circunstancias o entornos donde la misión se presenta, vienen a la mente muchas historias de la Biblia, pero es el relato de Esther el que presenta el ministerio transcultural, cuando el pueblo de Dios se encuentra dentro de un entorno donde es extranjero. Y durante esta semana aprenderemos algunas lecciones acerca de cómo el pueblo de Dios puede ser fiel y obediente ante estas circunstancias. Y para comenzar me gustaría hacerle una pregunta a Julie. ¿Qué desafíos podemos encontrar o enfrentar como pueblo de Dios al servir en una cultura extranjera? ¿Y cómo podemos responder a estos desafíos? Ok, bueno, ese depende del lugar a donde vamos. Porque hay lugares, hay países, en donde lo único que se nos dificulta a veces es lo que se le llama el choque cultural. Puede ser la comida, la forma de vestimenta, el idioma, no, cosas, podríamos decir algo ligeras. Pero hay otros países en donde se nos dio el llamado de ir a servir, en donde se tiene prohibido tocar temas de cristianismo, donde se tiene prohibido el hablar de Cristo, de Dios. Y el problema de eso es que incluso se puede perder la vida, esté en peligro no solamente tu vida, sino la vida de tus familiares. Ese es uno de los riesgos que hay al ir al extranjero en ese tipo de situaciones. ¿Cómo se debe de enfrentar? Bueno, el ejemplo que nos da esta lección, específicamente la lección del día domingo, si no me equivoco, es el de Daniel y los tres hebreos. Ellos estaban en un país, en una nación diferente, donde también se tenía prohibido hablar de su Dios, pero aún así fueron fieles. Y eso nos da el ejemplo, aunque hay riesgos, está prohibido hablar de Cristo, no es imposible. Hay que buscar las maneras. El ejemplo que nos dan ellos es su forma de ser, su comportamiento, el ser fiel. Se debe de adaptar uno, pero nunca hay que perder esa fidelidad, que es lo que ve Cristo, y a través de eso nos ayuda. Bueno, ahora concentrémonos en lo que nos dijo Julie, la importancia del pueblo de Dios dentro de una nación extranjera. Y me gustaría, Alex, que leyeras Esther 2.10 y el versículo 20. Vamos a encontrar una situación difícil del personaje principal del libro de Esther, que obviamente como su nombre lo dice es Esther. ¿Y cuál sería ese momento difícil que podemos ver aquí? Así que, Alex, ¿será que puedas dar lectura a Esther 2.10 y el versículo 20 también? Ok. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Muy bien, aquí vemos una situación difícil, donde Esther no declaró que era judía, es decir, no estaba mintiendo, no dijo que no era de tal país, pero sin duda alguna podemos ver que aquí hay una orden que le da Mardoqueo. Y me gustaría hacer la pregunta abierta para las personas que tengo aquí enfrente, ¿por qué Mardoqueo le dio esa orden? ¿Qué esa acción que le pidió Mardoqueo que hiciera a Esther, qué representaba o qué implicaba el no decir su origen, de dónde era ella? Bien, debemos recordar que Esther es descendiente de Abraham, y los descendientes de Abraham venían de Ur, que es una zona cercana. Aunque Esther era una mujer que podía participar de esta competencia por el reinado, seguramente Mardoqueo creyó conveniente de no expresarlo, porque no se podría quizás ver muy bien que una persona que era de un pueblo sometido accediera a la corona. No estaba implícito que no se podía. Y yo creo que eso se aplica en el sentido de que quizás yo no tengo que andar con el trigo y diga soy cristiano. Hay muchos cristianos que pueden ver, como se mencionó, están en lugares donde el cristianismo está penalizado y no están mintiendo al no traer, soy cristiano, oigan, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. No, es simplemente ser cuidadoso de que quizás lo que nosotros somos no ponga una barrera para que podamos acceder a las cosas que naturalmente podemos acceder. No había ninguna ley que decía los judíos no pueden competir por ser reinas, las judías. Pero al negarlo no estaban mintiendo, simplemente era ser precavidos y evitar una situación donde quizás fueran discriminados y que les negara un derecho que por ser habitantes de la ciudad, por ser parte del imperio, les correspondía. Así es, y algo que recalco de lo que dijo el pastor es la prudencia. Esther y Mardoqueo fueron prudentes al no mencionar su origen. Y por lo tanto me gustaría hacer la pregunta al público para que ellos también compartan sus respuestas ante esta situación difícil que estaba Esther. Y la pregunta es, basados en la historia de Esther y Mardoqueo, ¿en qué circunstancias podrías ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe? Bueno, yo considero que en esas épocas el pueblo de Israel estaba pasando por una situación complicada, ¿no? Por eso es que no se hablaba tan abiertamente, pero ahorita creo que podemos hablar abiertamente de nuestra fe. No existe realmente una circunstancia en la que uno deba ocultar su fe o ocultar sus creencias religiosas. La fe es algo muy personal y cada quien tiene el derecho y su opinión no tiene nada de malo pues compartirla con otros. Como personas, bueno, podemos ser cerradas en ciertos temas, pero la fe de alguien es la fe de alguien, así que es respetable. Considero que a veces es prudente guardar nuestra fe cuando pone en riesgo nuestra vida y dejar que nuestro testimonio hable sobre ella. Agradecemos a todos por sus valiosas respuestas ante esta importante pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que Esther fue prudente al no decir que era judía? Pero bueno, el libro de Esther es muy cortito, son 10 capítulos y en el primer capítulo de Esther vemos que la reina Basti desafía al rey Azuero y por lo tanto ante esta situación, pues el rey Azuero busca una nueva reina. Y vemos en el capítulo 2 que Esther es proclamada reina, es decir, que fue parte de las doncellas que fueron llevadas con el rey Azuero y de las cuales, ¿a quién fue la que más amó? Pues lo dice que a Esther, ¿verdad? Por su belleza y pues por múltiples razones por las cuales lo fue. Pero en el capítulo 3 vemos aquí un título interesante que dice que Amán trama la destrucción de los judíos. Y vemos que Esther y Mardoqueo estaban inmersos en un imperio persa y uno puede decir, no, pues no van a resultar ninguno de estos problemas porque sean extranjeros en esta tierra, pero podemos darnos cuenta que es ahí el punto culminante donde empiezan los problemas ante esta situación. Y me gustaría preguntarle a Alejandro, sabemos en la historia que el plan de Amán era destruir a los judíos y esto implicaba un plan pues que fuera en mal para ellos. ¿Y de qué modo podemos ser probados así como fue Mardoqueo en la historia bíblica? ¿Y cómo podemos responder como lo hizo él? Cuéntanos, ¿qué pasó con Mardoqueo? ¿Cómo es que fue tentado el pueblo judío? ¿Y cómo es que Mardoqueo respondió ante esta situación? Bueno, la tentación es una que se repite una y otra vez en la Biblia, que es esta prueba de someterse y adorar a alguien que no es Dios, a un pecador, en este caso a un rey. Yo no creo estar en una situación en la que alguna vez me vayan a poner frente a algún gobernante. No creo que en algún momento alguien vaya a tramar algo contra mí por ahora, ¿verdad? Pero sí pueden haber momentos en los que pueden haber alguna especie de prueba de ese tipo en la que tengo que testificar. Es cierto, la vez pasada recuerdo que en una asamblea en la iglesia universitaria, donde él dijo aquí está prohibido predicar, no se puede. Ese video me impactó mucho porque es la primera vez que veo a un adventista mandando un mensaje de ese tipo. Y dije, guau, o sea, él sí que vivir con un temor de salir a la calle y que de repente te identifiquen. Ey, tú eres cristiano por esto. Vámonos. Entonces, pero yo encuentro que en Mateo 10, 16, los que están en casa pueden checarlo. Checarlo dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y más adelante dice en el 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros. Entonces, yo creo que la pregunta aquí, más que formularla en cómo debemos responder, es, para llegar a ese punto, ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Yo creo que para poder llegar ahí es una comunión constante con Cristo. Yo no creo que nadie se pueda preparar para ese momento leyéndolo una y otra vez. Simplemente no puedes, porque cuando pasa, me imagino que se te borra todo lo que tienes en la mente, no sabes ni qué decir. Pero aquí nos dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien pone esas palabras en nosotros. Así es, y como tú lo mencionas, en Esther 3 vemos una situación difícil. Dice que el rey Jerjes, o el rey Azuero, honró a Amán y le dio un puesto alto en los plenos poderes, y de tal modo que debían de inclinarse a Amán. Y vemos que aquí Mardoqueo que hizo, no siguió las órdenes por debido a su cosmovisión que tenía. Por lo tanto, aquí vemos que fue un testimonio fiel que tuvo Mardoqueo frente a una situación que le demandaba qué es lo que iba a hacer. Y que, como tú mencionabas, el papel del Espíritu Santo ante situaciones difíciles, a veces nosotros no sabemos de nuestra mente carnal, pues tiende a desesperarse. Pero el Espíritu Santo siempre obra en favor de nosotros para actuar de la forma correcta. Y aquí vemos que, sin duda alguna, el testimonio fiel de Mardoqueo lo llevó a pedir ayuda. ¿A pedir ayuda a quién pidió? Pues sabemos que ahora quién estaba en el poder sabiendo que su ahora familiar estaba con el rey Azuero. Es decir, Dios, a través del Espíritu Santo, lo indujo para que buscara las alternativas para ante esta situación hacer algo. No quedarse con las manos cruzadas. Y me gustaría que Julie leyera el versículo 15, que menciona qué es lo que hicieron. O sea, qué es lo que realmente estaba pasando en esa situación, el versículo 15 del capítulo 3 de Esther. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué desafío estaban enfrentando el pueblo de Dios? Sí. Y dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. Sin duda alguna, aquí podemos darnos cuenta que mandaron correos, ¿no? ¿De qué es lo que va a pasar? Pues se lo van a despojar de sus bienes. Así lo podemos encontrar en el 13, para que exterminen a todos los judíos, matar y exterminar a jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Es decir, es una orden que vemos que hasta en mismo Cristo Jesús lo sufrió, ¿no? Cuando Herodes mandó a matar a todos los niños. Y sin duda alguna, algo que me gustó que comentó Alex fue la cuestión del tiempo. Y en el día miércoles nos dice para esta hora. Y me gustaría que tenerles una pregunta abierta a cada uno de nosotros que nos encontramos aquí. Es, ya que sabemos que Mardoqueo estaba en esta situación difícil, y ahora encontramos que en el capítulo 4 de Esther, dice que Esther promete interceder por su pueblo. Y de acuerdo a lo que estudiamos en esta semana, ¿de qué modo podemos aprender de lo que hizo Esther y cómo podemos responder de la misma manera que lo hizo Esther? Ante esta petición que hizo Mardoqueo de poder que intercediera por el pueblo, ¿qué acciones hizo ella y qué podemos rescatar de las acciones que hizo un pro del pueblo de Dios? Quiero rescatar a Esther como una mujer común y corriente. Y no digo común y corriente en el sentido de corriente, sino una mujer normal. Ella tuvo miedo. O sea, dijo, no puedo. Reconoció las limitaciones que tenía. A veces nosotros idealizamos a los personajes bíblicos y los vemos como superhombres o supermujeres, y no es así. Vemos una dama que efectivamente está en un puesto de responsabilidad, tiene ciertas ventajas con respecto a los otros. Su primo le dice, hey, échanos la mano. Y dice, espérate, humanamente no puedo. O sea, no puedo hacerlo porque está en riesgo de mi vida. Pero ante un desafío que su mismo primo le pone lo que tiene que ver con su cosmovisión, entonces ella toma una decisión. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, como dijo Álex, conectarnos con Cristo Jesús para que cuando llegue ese momento el Espíritu Santo nos ayude a saber cómo conducimos. Ella tomó decisiones, pero antes oró, antes ayunó, pidió consejo y ayunó con las personas. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No enfrentar la lucha solo, no solo con el Espíritu Santo, sino con aquellos que nos aman y que comparten nuestra cosmovisión. El poder de la oración intercesora, ¿verdad? Así es. Pues vamos a tomar una pausa para escuchar el comentario de nuestro experto, el cual nos va a complementar a lo que ya el pastor, lo que Julie y Alex dijeron. Dice la pregunta para el experto. Las famosas palabras de Esther, y si perezco que perezca, que se encuentra en Esther 4.16, han resonado a lo largo de los milenios como un ejemplo de fidelidad e incluso ante la muerte. ¿Cómo reflejan sus palabras lo que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos días cuando los asuntos descritos en Apocalipsis 13 se hagan realidad? Las palabras de Esther, si perezco que perezca, son un poderoso ejemplo de fidelidad y valentía en la adversidad. La señora Elena White dice que la historia se repetirá. Así que quiero destacar tres cosas en este momento. Primero, de la misma manera que Esther estuvo dispuesta a arriesgar su vida por su pueblo y por su fe en Dios, como pueblos de Dios en los últimos días enfrentaremos pruebas y persecuciones extremas. Y en momentos de gran adversidad, Dios espera de sus hijos fidelidad y firmeza en la fe, incluso si eso significa persecución y muerte. La fidelidad a Dios es más importante que la vida misma. En segundo lugar, de la misma manera en que Esther buscó valor y apoyo en la oración antes de enfrentar a su ero, en los últimos días también necesitaremos nosotros recurrir al poder de la oración en medio de la adversidad. La oración y la dependencia de Dios serán recursos esenciales para enfrentar nuestros temores y nuestros desafíos. Y en tercer lugar, aunque Esther enfrentaba una situación aparentemente desesperada, confió hasta en los últimos momentos en la sabiduría y el poder de Dios para librarlos. Del mismo modo, como pueblo de Dios, en los últimos días encontraremos esperanza en la promesa de que Dios intervendrá a favor de su pueblo en los instantes finales de la historia de este mundo. Así que resumiendo, las palabras de Esther reflejan la fidelidad, la valentía y la disposición a enfrentar la muerte, no importa las circunstancias, por dar testimonio de Cristo. Su ejemplo debe inspirarnos a entregar todo, incluso nuestra vida, manteniendo nuestra esperanza en la pronta intervención de Dios. Agradecemos al experto, el cual nos ha complementado más el estudio que estamos llevando a cabo. Sin duda alguna, los expertos siempre tienen algo bueno que decirnos y nos dan vislumbre de lo que tal vez no podamos comprender. Sin duda alguna, algo interesante del libro de Esther, y los comentaristas lo dicen, es que en ningún momento del libro de Esther se menciona el nombre de Dios. Y por lo tanto, este es el fenómeno único que ocurre en la Biblia, hablando de este libro interesante de Esther. Pero sin duda alguna, podemos ver la mano milagrosa de Dios, en el cual podemos ver al pueblo de Dios también reaccionando a la forma en la que Dios interviene en ellos, a través para que puedan tener esa liberación. Y pastor, tengo una pregunta muy importante para usted. El día jueves nos mencionaba acerca del milagro de Purim. ¿Qué es el Purim? ¿Qué enseñanzas podemos rescatar de esta palabra o de este suceso que sucedió con el pueblo de Dios? Ok, muy bien. Realmente los judíos tienen una fiesta que se llama la fiesta del Purim. La elección lo maneja como el milagro del Purim, porque tiene que ver con esta acción de Dios de liberar, pero no de una manera poderosa, sino circunstancial. Lo pongo en el sentido este. Es decir, en ninguna parte dice que Dios le dio gracia a Esther para que el rey la prefiriera. Simplemente es bonita, me gusta, la elijo. En ningún momento dice que Dios le dio una revelación a Esther para que dijera, mira, ¿sabes qué? Haz dos banquetes. No, sino que las cosas se fueron dando. Es más, lo interesante es que ni siquiera el pueblo es liberado con un edicto que dice, ya no los maten. No, el edicto se fue y luego vino otro contradicto que decía, bueno, los van a matar, pero ustedes tienen el derecho a defenderse. Y parece ser, pareciera ser, que fueron los judíos los que se liberaron por su propia mano, porque dice que el temor se apuró los demás y dijo, no, mejor nos metamos con ellos. Entonces, el milagro del Purim lo podemos ver como este actuar de Dios, que aunque no es patente y claro, su intercesión está escondida detrás de las circunstancias. Y los judíos hoy reconocen esta fiesta del Purim como esa acción de que nosotros debemos hacer nuestra parte para que nosotros también podamos tener bienestar. A mí me gusta en el sentido de reconocer que aún en las circunstancias comunes, en nuestra preparación, en nuestras decisiones, estamos preparando escenarios para que Dios se manifieste y su voluntad sea cumplida en nosotros como se cumplió en el caso de Esther, en el caso de Mardoqueo y la liberación del pueblo. Así es, qué importante es ver como Dios, nosotros no lo podemos encajonar a una sola forma de actuar. Él actúa de diversas formas y lo podemos ver a lo largo del libro de Esther. Sin duda alguna, hemos estado hablando en lecciones anteriores con respecto a la misión. Y aquí miramos que dentro de un entorno extranjero, Mardoqueo y Esther pudieron reflejar a través de sus acciones que sin duda alguna estaba obrando Dios de una forma diferente a lo que vemos en otros libros. Y me gustaría hacer una pregunta abierta para cada uno de nosotros, sabiendo que Esther intercedió por el pueblo, Mardoqueo se mantuvo fiel a pesar de las circunstancias en las que estaba viviendo. ¿Qué podemos aprender de la historia de Esther y de Mardoqueo con respecto a la misión? ¿Cómo se aplica eso a la importancia de ser misioneros tal vez en un entorno extranjero? ¿O cómo es que la misión se puede llevar incluso en los lugares menos esperados? Sí, claro. A mí me gustaría leer una parte del texto de la escritora de la NG de White que tiene en su libro Hecho de los Apóstoles, dice, Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Les mostró la vasta confederación del mal puesta en orden de batalla contra ellos. Tendrían que luchar contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Pero no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe estarían bajo el escudo de la omnipotencia. El Señor no nos va a librar de pelear la batalla, sino va a estar con nosotros luchando a nuestro lado y con eso Él nos va a asegurar la victoria. En cualquier situación, en cualquier país en donde vamos, nuestra vida puede ser comprometida, el Señor nunca nos va a abandonar. Así es, y sin duda alguna, el pueblo de Dios puede servir e impactar en la sociedad de tal manera que traigan a la gente hacia el amor de Dios. Y Esther y Mardoqueo son un claro ejemplo de cómo es que Dios actúa en favor de su pueblo, aún estando en una tierra que tal vez no era necesario que se quedaran ahí, porque dice que muchos judíos se fueron a sus lugares, pero ellos se mantuvieron por alguna razón dentro de este lugar. Y sin duda alguna, el estudio de esta semana fue interesante por el hecho de poder saber que sin duda alguna, Dios actúa siempre en favor de su pueblo y la misión trasciende a unos lugares que menos lo esperamos. Y por ello, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, en alguna frase o alguna palabra, ¿qué podemos aprender acerca de esta lección? ¿Qué se llevan ustedes con este aprendizaje en el estudio que tuvimos? Que en base a la misión, donde sea que Dios nos mande y aunque no sea perceptible, Él va a estar con nosotros actuando para nuestro bienestar y también nos va a estar apoyando para que nosotros podamos cumplir la misión. Yo me quedo que como hemos estudiado a partir de todo este trimestre, que la misión se cumple con los cercanos, con los necesitados, con los poderosos, con los no alcanzados y aún estoy en misión cuando estoy en un lugar donde no pienso que estoy en misión. Ellos no fueron como misioneros, solo vivían en ese entorno y ahí asumieron su misión. Entonces, en cualquier lugar debo ser un misionero para Cristo. Yo me quedo con, bueno, siguiendo la línea de pensamiento del pastor, que igual podría ser que esté dando testimonio en algún momento en el que no lo espero en lo más mínimo hacer, el testificar a otros de lo que yo creo, incluso sin necesidad de abrir la boca, solamente con acciones, con que ellos vean el bien que pueda hacer hacia los demás, que solamente es un fruto del Espíritu Santo. Así es, y pues yo puedo concluir que sin duda alguna Dios siempre va a buscar la forma en que otras personas conozcan de Cristo. Y es a través de que vemos que Esther y Mardoqueo eran personas comunes, que alcanzaron puestos muy altos, pero que sin duda alguna su evidencia y fidelidad los hicieron que otras personas conocieran el poder de Dios. Y pues sin duda alguna ese estudio estuvo muy interesante, muy amistoso de poder compartir nuestros comentarios. Y pues agradecemos a todos los demás que también se unieron a este estudio. Y en esta lección pues queremos desearles una feliz Navidad. Estamos en fechas decembrinas y esperemos que en la próxima lección ustedes también nos acompañen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!